Hola, bienvenidas y bienvenidas de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo un vídeo con mis últimas compritas. Así que si os apetece saber qué cosita me he comprado, quedaros a ver el vídeo que yo invito. ¡Venirse! ¡Venirse, venirse, venirse! Solo una cosita más, si sois nuevos o nuevas en el canal, suscribiros. También os invito a que me sigáis en mi canal de blog. Así que sin nada más, ¡dentro vídeo! Lo primero que os voy a enseñar es este pantaloncito, que es elástico, en este tejido como especie de pana, en color azul marino. Tiene su botoncito, es el clásico, y su cremallera. Con bolsillito a los lados y también detrás. Así sería lo que es, tiene aquí esta abertura, tan mona, un pantaloncito. Y me ha salido, aquí pone, 7 euros, pero creo que en caja me han cobrado 6 euros. Lo siguiente que os voy a enseñar es otro pantaloncito, está en color negro, es un legging elástico, del material parecido al anterior que os he enseñado. Tiene dos bolsillitos que son bolsillitos pequeños, y detrás tiene otro dos bolsillitos. Este es estrechito, hasta abajo, y su precio es de 9 euros. Lo siguiente que os voy a enseñar es este jersey, en este color rosa empolvado, tan bonito. Es un jersey de cuello de pico. Tiene el puñito de esta manera. El larguito hasta por debajo del culete. La parte de delante es más cortita que la parte de atrás. Y luego tiene aquí esta abertura, que se lleva tanto a los jerseys. Y el precio de este jersey son 5 euros. Lo siguiente que os voy a enseñar es esta rebequita tan mona, en este color marroncito, tan bonito clarito camel. Está abotonada desde arriba hasta abajo. Los botoncitos están también como pintados del mismo color que la rebequita. Y el puñito es un puñito con esta formita. Y el precio de esta rebeca ha sido de 8 euros. Otra cosa que me he comprado es este sujetador blanco, un sujetador blanco básico. Tiene los cascos así como forraditos, no tiene relleno. Y son 3 euros. El siguiente sujetador, este es un poquito más de fantasía, es en azul marino. Tiene esta telita así que con este dibujito tan bonito. Y por detrás, el tirante por detrás es así, transparente. Y el precio, 3 euros también. Para mi niño le hemos comprado también este chandita. Es un chandita negro básico, ¿vale? Que va con esta cuelecita a la cintura. Abajo tiene esta, de esta, que no me acuerdo cómo se llama, para que se recogerlo al tobillo, que no le entre frío. Lleva dos bolsillitos a los lados del chandita. Y por detrás el liso. Y el precio, 4 euros. También hemos comprado calcetín así de tipo ejecutivo, en color negro. 5 pares, 3 euros. Otra cosita que me he comprado en primar, es este pinjamita tan suavecito, tan gustoso. Es de, este es un dibujito que tiene, este es el modelo. Tiene una estrellita aquí en medio, en blanca, en celestito. Y luego el pantaloncito tiene estrellita. Y su precio ha sido de 10 euros. Y para finalizar, otra compreta ha sido un labial. Así es el color, chicas. Es como un rojo oscuro, 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 como tipo sangre. Este es el color. Y un género 30. En Carrefour he comprado esta cremita reconstructora de la fibra capilar. Es una cremita que tiene este color. Huele muy bien. Yo lo que hago, la extiendo sobre las manos. Y me la paso por el pelo. Y te ayuda a desenredar, a salizar el cabello. No necesita aclarado. Y la estoy probando y me está gustando. En Mercadona me he comprado también este acondicionador bifásico de la marca Stylius Línea Profesional. Es un acondicionador bifásico para cabellos finos, para aportarle volumen. Y lo mismo, por la mañana muevo un poquito el acondicionador bifásico. Me lo pongo y me ayuda a desenredar y a cuidar un poquito el cabello. Y dar volumen. Otra cosita que me he comprado también en Mercadona es este delineador líquido en el color marocito. Este es el que llevo puesto ahora. Así es su puntita. Y así es como pinta. Lo siguiente que he comprado en Mercadona ha sido este estuche que trae una agüita de colonia que se llama Ross Nude. Trae 100 mililitros y huele genial. A mí me encanta este aroma. También trae un body milk con el mismo aroma. Un gel de baño. Y un desodorante que pone que es sin gas. Lo siguiente que me he comprado ha sido este contorno de ojos. Dice que trae Lux Caviar. Y tiene un efecto lifting. Trae aproximadamente 15 mililitros. Lo siguiente que me he comprado ha sido esta cremita antiarrugas con ceramidas y ácido hialurónico. Que dice que tiene una textura ligera. Trae 100 mililitros. Y es una crema facial anti-edad. Viene con dosificador para que sea más cómodo su aplicación. Otra cosa que me he comprado ha sido este gel limpiador al agua. Que limpia y desmaquilla suavemente. Para una piel fresca y nitida. Dice que es para todo tipo de pieles. Y trae 250 mililitros. Y tiene un aplicador en forma de pan. Y por último me he comprado estas dos velitas perfumadas. Con olor a talco. Cada velita tiene aproximadamente 45 gramos de peso. Y te dice que tiene más o menos de duración 30 horas. Lo que es la fragancia. Bueno chicas y chicos. Este ha sido mi vídeo de mis últimas compritas. Espero que os haya gustado de verdad. Si es así. Dejadme un dedito arriba. Así sabré que os ha gustado y seguiré haciendo este tipo de vídeos. Hacer un comentario bonito y constructivo. Compartir el vídeo en las redes sociales. Así me ayudaréis a crecer en el canal. Y claro. Suscribiros. Suscribiros a este mi canal. En Pandora Menchu Menchu. Y en mi canal de blog. Pandora Menchu Blog. Y sin nada más. Un besito enorme. Y nos vamos viendo. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video